Hey, extraña tu sabor en esa noche De verano, charlar hasta los tres Y luego adorarlo se hace que el sol se ha sumado Mas si te vuelvo a ver, huiré a lo más lejos del pasado Escapar, que somos los extraños que intensamente se desearon Aunque hoy lo quieran dejar Soy tu poesía Tu puro cuento Bla, bla, bla No puedo olvidar Todo el daño que te hiciste Pero no puedo vivir Si no seas aquí a mi lado Baby, dime cómo hago Y es que no logro entender Si esto es odio, es amor Si esto es odio, es amor Entre la multitud con chicos me verás bailando Soy más feliz sin ti Libre de peleas Más aún sigo extrañando Más aún sigo extrañando Y es que no logro entender Si esto es odio, es amor Si esto es odio, es amor Oh, 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 oh Más aún sigo extrañando Más aún sigo extrañando Todo el daño que no logro Todo el daño que hiciste Pero no puedo vivir Más aún sigo extrañando Si no seas aquí a mi lado Baby, dime cómo hago Y es que no logro entender Si esto es odio, es amor Si esto es odio, es amor Oh, 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 oh